¿Trabajar en equipo versus trabajar solo? ¿Cuál de esas dos estás llevando a cabo tú? Déjame saber aquí en un mensaje abajo y comparte con otros. Por ejemplo, en el caso personal, me fascina crear la organización, me fascina el poder, en este caso, trabajar en equipo por algunos puntos que te voy a estar mostrando. Pero también vamos a analizar lo que conlleva trabajar solo, así es que entremos en materia. Cuando trabajas en equipo, aumentas la productividad. Versus, la productividad depende solo de ti cuando estás trabajando solo. Ahora, en equipo, se reparten las tareas. Versus, cuando estás solo, te toca todo el trabajo a ti. Ahora, en equipo, se multiplica el tiempo porque el tiempo de los demás, las horas de las demás, también te cuentan a ti. Ahí es donde en una ocasión me preguntaron, oye Raúl, ¿y cuántas horas trabajas? Les dije, trabajo un poco más de mil horas. Y la persona se quedó como pensando, ¿no? ¿Cómo que trabajas más de mil horas? La realidad es que cuando estás desarrollando el equipo, entonces te estás apalancando del tiempo de los demás también. Cuando estás trabajando solo, ¿qué crees? El tiempo está limitado. Y está limitado, obviamente, porque nada más tienes el espacio o el tiempo que tú puedes generar durante el día y la noche, ¿ok? Cuando trabajas en equipo, se traen más ideas a la mesa, ¿ok? Creatividad surge. Cuando estás haciéndolo solo, hay menos creatividad. Obviamente, hay cierto nivel de limitantes. Cuando estás trabajando, obviamente, en equipo, las debilidades de unos son las fortalezas de otros. Solo trabajas para el negocio y no en el negocio. Por lo general, estás tan ocupado que no logras distinguir debilidades porque estás adentro del negocio. En vez de estar trabajando por fuera del negocio, creando sistemas, estrategias y cosas por el estilo. Ahora, en equipo, por último, desarrollas a otros. Cuando tú desarrollas a otros, cuando desarrollas el liderazgo de otras personas, entonces tú te encargas de desarrollar a la persona y la persona se encarga de crecer la organización, en esencia, crecer la compañía, ¿ok? Entonces, de allí viene algo que me encanta siempre que digo, de que encárgate de desarrollar a la persona para que la persona se encargue de desarrollar tu empresa. Y, por último, solo el impacto es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque únicamente estás creando un impacto a ti. Ahora, tú eliges cuál quieres. Hay otras diferencias que podemos agregar. Por ejemplo, cuando trabajas en equipo y estás construyendo la red, ¿qué crees? El impacto no nada más, ya dijimos que es nada más tuyo, es el impacto de los demás, pero tu cheque no vacaciona. Al contrario, si lo estás haciendo bien, tu cheque debería de crecer. O sea, y cuando digo tu cheque, no me refiero al cheque en sí, me estoy refiriendo a tus ingresos, me estoy refiriendo a la entrada del cash flow. Cuando estás solo, generalmente cuando vacacionas tú, tu cheque también vacaciona, tus ingresos, mejor dicho, vacacionan contigo. Significa, al menos que tengas, si no tienes sistemas, estoy hablando específicamente si no hay sistemas. Entonces, hay algunas otras diferencias que me encantaría que tú las dejes aquí abajo. Déjame otras diferencias que tú ves en equipo versus trabajar solo. Y recuerda, nada grandioso, nada grandioso en la vida sucede solo. Nos ocupamos unos con otros. ¿Estás de acuerdo? Déjame saber aquí abajo, ¿ok? Se despide tu amigo Raúl Luna. Y recuerda, si hay de otra, aún hay más, solo que siempre depende de ti.